Algunas embajadas así, general, han percibido cierto ambiente hostil por parte del gobierno, por la expulsión de varios extranjeros en las últimas semanas. ¿A qué se debe esta decisión del gobierno? Bueno, yo creo que lo que se ha venido mencionando es una cuestión muy diferente a lo que es el turismo. Hay que saber distinguir. Creo que la misma embajadora norteamericana ha sido muy clara y muy precisa alrededor de estos temas. Hay que ir a ver las declaraciones de ella. Y ella misma lo decía, ella piensa de que más y más ciudadanos norteamericanos, en el caso de su país, van a querer venir a esta nuestra querida Nicaragua. Hay que saber distinguir entre algunas cosas que puedan pasar y lo que es el tratamiento y lo que es la apertura que tiene Nicaragua y la búsqueda de turistas. Monseñor Silvio Báez el día de ayer hacía referencia en que el gobierno debería dar mayores detalles sobre la expulsión de estos ciudadanos en torno a lo que usted mencionaba, de que se debe de definir el turista y otras personas que... Yo creo que ya está claro, los medios lo han dicho, las personas que el Estado de Nicaragua se ha visto la necesidad de pedirle que abran en el país. Ya está claro quiénes son. Yo creo que no hace falta estar como hizo.